Como siempre yo les digo, cuando uno tiene esas clases online o está dentro del club y tenemos preguntas, bueno el otro día teniendo una clase iba a hacer un suéter, una señora con bodoque, formando diferentes dibujos y el bodoque que tenemos acá abajo es el que yo siempre les he enseñado y ella me dice no me gusta, se ve el costado, no me queda prolijo y quería hacer un cambio y ella me enseñó este tipo de bodoque con un secretito, miren lo lindo que queda, no se separa para nada del tejido, quedan bien paraditos y por supuesto como me lo enseñó Lale, le voy a llamar bodoque Lale para que aprendan esta técnica. Vamos a hacer un bodoque y como verán queda perfecto. Cómo es esto? En este caso hemos hecho un bodoque de 4 puntos pero como siempre se puede hacer como digo yo de 3 en adelante. Vamos a hacer uno acá. Yo les había enseñado en el anterior si no busquen en la I que yo decía un derecho, un revés, un derecho porque de un punto tenemos que hacer varios puntos. Cómo lo vamos a hacer? Miren, vamos a hacer 4 pero cuál es la diferencia? Hago un derecho sin soltar por debajo, sin soltar normal, sin soltar por debajo, de esta manera nos queda bien prieto. Doy vuelta al tejido y voy a hacer una vuelta cortada con lazada, no importa que sea jersey derecho. Bajo la lana, paso un punto, levanto la lana y lo vuelvo a poner. Tejo los 4, 1, 2, 3 y 4. Otra vez lo mismo, damos vuelta al tejido. La lana bajo, paso un punto a la aguja izquierda, levanto la izquierda, levanto la lana, lo vuelvo a poner. Enlace, bajo la lana, tejo siempre 4, 1, 2, 3, 4. Le digo que cuente porque va a encontrar el que enlazó en esa primera hilera, pero sólo debo tejer 4. Damos vuelta al tejido otra vez. Bajo la lana nuevamente, paso este punto, levanto la lana, lo vuelvo a poner y tejo nuevamente. 1, 2, 3, 4. Damos vuelta hasta el tejido. Otra vez, lana bajo, paso otra vez este punto, levanto la lana y lo vuelvo a poner. Es decir que tenemos 2 enlaces de cada lado. Bajo la lana y tejo, 1, 2, 3, 4 y cerramos, siempre montando, ¿se acuerdan? El tercero sobre el cuarto, segundo sobre el cuarto y primero sobre el cuarto. Y volvemos a tener 1 punto y completo mi hilera. Es decir que con esta técnica vamos a hacer la hilera revés y quiero que vean lo bien que queda, este nuevo bodoque que le llamo Lale porque ella me lo enseñó. Así que cuando queremos tejer y que nos quede ese bodoque, ese bodoque más lindo, más apretadito, que no se vea a los costados ningún agujerito, hacemos con esta técnica. Y recuerde que utilizamos la técnica de vueltas acortadas con enlace, en lo mismo que sea jersey derecho. Porque ahora como lo va a ver, como queda al costado, no se nota para nada. Miren, queda perfecto, lo observan bien, miren, no se ve nada y así nos queda lindísimo el bodoque. Así que estamos listas para aprender una nueva técnica del bodoque y que no nos quede, hay veces, si uno teje un poco flojo, quedaba caído, en cambio estos quedan perfectos. Gracias Lale por enseñarme este nuevo bodoque que se los comparto con todas ustedes.